El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Marcha de trabajadores de la televisión. Protestaron contra la ola de inseguridad. Recordaron los asesinatos de 3 operarios de CCC en los últimos meses. Tribunales penales. Asesinaron a 3 trabajadores del sindicato de la TV. Los familiares fueron recibidos por la fiscal Yanoni, sindicato de trabajadores de TV. Se reunieron con el ministro de Seguridad. Pidieron al gobierno una solución a la creciente inseguridad. Omar Sánchez, padre de Adrián. Podría quedar libre el policía que asesinó al trabajador de CCC. José Farhat, secretario de Participación Ciudadana. Prometió que la familia de los trabajadores asesinados recibirán apoyo. Crearon el GEAM. Es un grupo especial motorizado. Ser un cuerpo destinado a intensificar la prevención del delito. Juan Manzur, gobernador. Reiteró su pedido a la nación por los aumentos de tarifa. Juan Pablo Lischmacher, ministro de Educación. Se inauguró un laboratorio de robótica y automatización industrial. Juan Luis Fernández, ministro de la producción. Afirmó que las protestas por las tarifas no son espontáneas. Los trabajadores de la televisión esta mañana se movilizaron pidiendo justicia y la pronta resolución del asesinato de tres compañeros de trabajo. La protesta fue convocada para las nueve y fue importante con trabajadores de varias empresas que se sumaron al reclamo aún a pesar de la lluvia. Con la intención de acompañar a las familias de nuestros compañeros y además de solicitar justicia y seguridad tras los asesinatos de Adrián Cuevas, Adrián Sánchez, Enzo Mariani y todos los trabajadores de CCC. Después, la movilización cruzó la ciudad por 25 de mayo hasta Plaza Independencia, acompañado por móviles de trabajo en los que a diario 600 hombres y mujeres salen a buscar el pan de cada día. Allí se detuvieron por unos minutos tras el anuncio de que serían recibidos por autoridades de seguridad. Las muestras de apoyo se hicieron sentir en todo el trayecto hasta la plaza central de la capital. Pero ante todo, se hizo sentir el silencio respetuoso de quienes a esa hora de la mañana cumplen tareas en los comercios o se desplazan por esa concurrida calle. El reclamo es sencillo, pero profundo. Justicia y seguridad para todos los trabajadores de Tucumán. Durante la jornada de protesta en frente a tribunales penales, los familiares de nuestros compañeros asesinados tuvieron la oportunidad de conversar con la fiscal que lleva el caso, la esposa de Verán Cuevas cuenta con qué situación se encontró. En tanto, la esposa de Enzo Mariani pide que la justicia no sea lenta. El delincuente le disparó en el cuello, una herida en el cuello para robarle el celular. Él entregó el celular y cuando levantó la ventanilla del auto, lo mismo, le disparó y impactó en el cuello. Tres meses estuvo de agonía en el hospital y falleció el 24 de noviembre del año pasado. La fiscal, bueno, me dijo como ya sabían, había testigos, sabían quién había sido el delincuente. En realidad fueron dos. Uno disparó y el otro fue el cómplice. A él lo lograron atrapar y estaba con una prisión preventiva. Está con una prisión preventiva y si Dios quiere, yo confío en la justicia porque quiero confiar, quiero creer que realmente va a ser así, que ya todo está encaminado, como me acaban de informar. Ya hay sala para próximamente iniciar el juicio, para que él reciba la condena. Ya hay algunas novedades que saben más o menos las personas que son los asesinos de mi esposo y que, bueno, que los están buscando. Mi marido era el único sostén de familia de la casa y aparte de todo el drama que tenemos nosotros ahora, la familia Mariani tiene otro drama. Mis suegros han tenido dos hijos, uno que falleció hace cuatro años por razones de enfermedad y mi marido, que ahora le quitan la vida. Y él, mis suegros están devastados, es todo un drama la familia. Y bueno, lo que exigimos es que se aceleren los tiempos, que haya alguien responsable de toda esta situación. ¡Presente! ¡Presente! ¡A la gente juntos, familia y T scared! ¡A la gente, me voy a buscar la familia! El padre de Adrián Sánchez se vio sorprendido por la decisión del juez que lleva adelante el caso del asesinato de su hijo a manos de un policía federal. Omar Sánchez, tras ser informado del pedido realizado por la Fiscalía para que se extienda la prisión preventiva, se enteró que la misma fue denegada por el juez. Yo acabo de salir de la Fiscalía en donde me comunicaron que la Fiscalía hizo el pedido de prórroga para la prisión preventiva para el policía y quedaba en averiguar qué es lo que resolvió el juez Pisa. Todas las instancias ya están, es más, la Fiscalía hizo el pedido ya de elevación a juicio y bueno, acabo de salir del juzgado de la tercera en donde me comunican que el juez no dio lugar a la prórroga de la preventiva, o sea, va a quedar libre. ¿El homicida queda libre? El homicida puede quedar libre hasta que se eleve a juicio. ¿Y algún motivo para no prorrogar la preventiva? Los motivos son de que no hay peligro de que se fugue, que no entorpezca la causa, que lo dudo porque la causa esta, el comienzo, la escena del hecho fue movida, fue entorpecida y es policía y yo no sé, yo no sé, para mí tiene que quedar detenido, exigimos, exigimos que quede detenido hasta que se eleve a juicio. ¿Qué sienten con esta noticia? No, mucha bronca, mucha bronca, mucha indignación, una angustia terrible. La familia, la familia nuestra, ya no sé ahora por los hechos de inseguridad y por esto también ya no sabemos cómo vamos a vivir. Los representantes del sindicato de televisión a nivel nacional y provincial que estuvieron presentes hoy en una reunión en casa de gobierno piden que lo conversado se lleve a la práctica. Lo que hemos planteado es lo que padece nuestro país que es la inseguridad y también ser un poco el nexo nosotros con las gerencias de las empresas las cuales representamos trabajadores para que puedan coordinar con ellos y poder achicar los riesgos de inseguridad para las compañeras y compañeros que desempeñan una tarea en la calle. Si nos imaginamos que las empresas tienen que tener un policía o una persona de seguridad por cada móvil es bastante difícil, pero bueno, el tema es sentar a las partes para poder coordinar ese accionar a futuro lo más rápido posible y sabemos que únicamente va a significar el achique del riesgo. ¿Tienen casos de otros trabajadores de la televisión asesinados y muertos? Por lo general tenemos pérdidas por estas cuestiones que nosotros como institución, como representantes de los trabajadores, venimos peleando con empresas, con contratistas que prestan servicios por cuestiones de inseguridad en la función, en el trabajo del trabajador. Lo de Tucumán es lo que más sobresalta por hechos de inseguridad. La verdad es que todo está por verse, todo está para solucionar, pero bueno, hoy seguimos igual. ¿Qué dijo el Ministro Malay respecto a la inseguridad? Bueno, lo que dice el Ministro, bueno, que están trabajando, que ellos están tratando de solucionar algunos problemas, pero bueno, todos sabemos que lo que se hizo hasta hoy no alcanza. Lo que nosotros les pedimos es que vean a la policía en la calle. Basta de muertes de trabajadores en las calles de Tucumán. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que los familiares tendrán respuesta a cada uno de los planteos realizados en la reunión que se produjo este mediodía. Se abrió un canal de conversación, nos pidieron que si podíamos asistir a la señora acompañándola. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana vamos a acompañarla, a la señora González, a sus hijos. Nos han pedido si podíamos generar un vínculo también con el Ministerio de Salud para tener una asistencia tanto a ella. Y también nos comunicaban de que estuvieron esta mañana con la justicia, pidiendo que, bueno, que quieren que en todo este tiempo que la investigación se va a llevar adelante, podamos acompañarlos, porque están muy interesados de que la causa llegue a una sentencia. Que haya un culpable y que se haga justicia por lo que ha sucedido. ¿Se ha hecho algún tipo de propuesta en cuestiones de seguridad para los trabajadores que salen a la calle? También estuvo el Secretario de Seguridad en la reunión. Se habló de, en futuro, generar una coordinación con el sindicato y con algunos trabajadores. Se habló de cómo funciona el 911 también. Y que le parecía importante pensar en futuro una reunión para poder coordinar los grupos de trabajos. ¿Reforzar alguna zona, en algún horario en particular, botones antipánicos? Bueno, se habló de cómo está trabajando hoy el operativo de la fuerza policial con respecto a Ciudad Segura, cómo se están desplazando. Se puso en conocimiento a los representantes del gremio en lo que es al nuevo sistema del GEAM, que es un grupo motorizado que se ha lanzado recientemente. y todos los esfuerzos que está realizando la provincia en materia de seguridad. Que la policía haga lo que tiene que hacer y que la justicia haga lo que tiene que hacer. No nos quedemos callados y sigamos trabajando y sigamos manifestándonos. Recientemente se ha creado el Grupo Especial de Apoyo Motorizado GEAM, que tendrá como principal objetivo combatir el delito exprés y trabaja en zonas consideradas muy vulnerables. Este grupo especial, denominado GEAM, es un grupo capacitado y preparado para desplazarse en los distintos terrenos que se le presenten. Este grupo tiene como objeto eliminar, neutralizar el accionar delictivo de sus distintas modalidades. El moto arrebato, el moto arrebato en banda, el denominado pirañas. También los rompevidrios y el arco menudeo, micro menudeo de drogas peligrosas. Esta motorizada va a trabajar todo el ámbito capital, en sus distintas jurisdicciones, en todos los horarios. Lo que se busca es prevenir el delito como principal medida y así poder dar con las personas que salen a cometer los hechos delictivos. Este grupo está preparado con cursos de capacitación, tanto como hacer el manejo de escopetas y armas de puño, que lo realiza el CERO, y lo que es desplazamiento, conducción y formaciones con el tema de motocicletas, lo realiza el grupo GOM. El ministro de la Producción, hoy al hablar de las tarifas, dijo que las manifestaciones en frente a las oficinas de DET en toda la provincia no son espontáneas. Mire, primero que yo creo que todas estas cosas que se están haciendo respecto de DET están aprovechando la angustia, la bronca de la gente, pero la están aprovechando políticamente. Ahí no hay nada espontáneo. Las cubiertas, los huevazos, la gente de DET y todas esas cosas no son espontáneas, son cosas que tienen que ver con la política. Y además, ustedes como periodistas me van a entender muy bien, están haciéndole lío al cartero, no al que realmente aumentó las tarifas, que es MACRI, porque DET está obligada a transferir el costo que la Nación le pasa. Se lo pasa a través de una resolución que fue anunciada el 28 de diciembre, que fue implementada unos días después, con un sendero tarifario, como ellos le llaman, que ya les comenté, del 55% para el año 2019. ¿Es verdad, disculpe, que la Nación firmó con la provincia y varias provincias un convenio por el cual le transfería los fondos para que sean las provincias las que implementen los subsidios a la energía? Eso es una mentira. El gobernador de la provincia reiteró la necesidad de frenar los aumentos de tarifas. Hay que frenar el ajuste este del gobierno de la Nación y siguen anunciando aumentos. No lo puede pagar mal la gente, no lo puede pagar mal. Por eso yo vuelvo a solicitar. El defensor del pueblo se está reuniendo con otros defensores del pueblo de toda la Argentina. Se van a reunir esta semana misma en Córdoba con el defensor del pueblo de la Nación, con todos los defensores del pueblo de toda la Argentina, porque en la Argentina no se puede seguir pagando la boleta de luz y la boleta del gas que están llegando, porque están quebrando el sistema productivo. Pero aparte, la gente, los trabajadores, la gente pobre, no puede seguir pagando esto. No lo pueden pagar. Ayer o antes de ayer ya sabemos cuál es el número del INDEC. Cada vez hay más gente en la pobreza. Aseguró el ministro de Educación que se dio un importante paso con la inauguración de un laboratorio de robótica y de automatización industrial. Invertir en ciencia y tecnología para que los chicos hoy ya estén viviendo el futuro. Esto es dar oportunidades de futuro concreta. Inteligencia artificial, robótica, automatización. Esto es lo que estamos haciendo en el Centro de Innovación ya hace tres años y medio. El año pasado batiendo todos los récords. 500.000 alumnos. Ahora, ¿esto qué significa? Todo empieza por la educación. Si nosotros pensamos lo que estamos haciendo acá, estos chicos ya tienen las herramientas para pensar la salud, para pensar el medio ambiente, para pensar la energía, para pensar el ordenamiento urbano, como decía el doctor Mario Leito. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando porque ya empezó el futuro. Entonces, lo importante es que juntos con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Nacional de Tucumán, con quien hemos trabajado muy fuerte también en apuntalar, este, el único, el único centro de innovación y tecnología educativa, y el más importante de todo el NOA, lo tenemos acá en Tucumán. Junto con las universidades, podemos brindar soluciones, porque acá se están gestando soluciones. La educación es una fuente inagotable de soluciones. Un grupo de jóvenes se suman al partido Construcción Ciudadana para la Inclusión, formarán la rama juvenil de este partido, y presentarán mañana sus propios proyectos. Somos el movimiento de la fraternidad, que somos parte del grupo político, del partido político Construcción Ciudadana para la Inclusión, que lidera el profesor Pepe Ruiz. Y, bueno, somos un grupo de jóvenes que mañana estamos presentándonos en el Hotel del Jardín, en la Prida del 400, y queremos hacer un llamado y una invitación a todos los jóvenes a sumarse, a participar y a venir a conocernos. Esta es una agrupación que está dentro del partido. Sí, somos la parte juvenil del partido. Juventud en términos amplios, hablando, porque hay chicos desde secundario, 17, 18 años, hasta 35, porque, bueno, justamente estamos pidiendo a los jóvenes que se involucren y participen en política, y estamos resignificando el sentido de la participación política para los jóvenes. ¿Con qué se van a encontrar aquellos que vayan? ¿Tienen proyectos? ¿Van a presentar algún tipo de acción? Bueno, una de las cosas que estamos por presentar son nuestras propuestas de campaña, que son innovadoras, importantes, y una de esas es incluir un cupo juvenil del 50% para que los jóvenes formen parte de las listas electorales en el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Comenzamos nuestro resumen deportivo a la imagen del Tucu Pereira, integrando el equipo titular de la selección argentina en este amistoso disputado en Tánger, donde Marruecos fue el anfitrión para este cotejo amistoso al cual la selección acudió sin la presencia de Lionel Messi, y obviamente al equipo le faltó luces. Se hizo muy difícil jugar, mucho viento en el estadio, muy pocas situaciones de gol, para un encuentro que resultó ser muy friccionado, los jugadores tuvieron mucho roce, ahí está la imagen de Lionel Scaloni, el técnico cada vez más cuestionado por la afición, muy poquito de Argentina, que de esta manera y con muy poco rodaje va a llegar a la Copa América de Brasil a disputarse en el próximo mes de junio. Vamos a ver el gol de la Argentina, donde combinó Suárez con Ángel Correa, y ahí está el exjugador de San Lorenzo, definiendo cruzado, para marcar en el final del partido, a falta de 7 minutos para el cierre del partido, el gol de la selección argentina, el gol de la victoria, él la empezó, Suárez, el tiro cruzado, jugador del Atlético de Madrid, la victoria de la selección argentina sobre Marruecos, por la mínima diferencia. Se vendrá la lista de Scaloni, se vendrán seguramente los convocados, pero sigue generando dudas el funcionamiento de este equipo, y sobre todo el trabajo de este cuerpo técnico, que respalda Claudio Chiquitapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, la verdad que es duro, es duro porque tenía una ilusión muy grande, no se pudo, pero bueno, lo dimos todos, la verdad que es un bajón, porque estaba muy convencido, pero bueno, no se dio, lamentablemente nos tocó a nosotros, pero bueno, la vida continúa, así que hay que seguir metiéndole. Quedan dos partidos, imagino debe ser difícil incluso hasta para ustedes salir a jugar, ¿no? Sabiendo que ya está todo dado. Sí, sí, obvio que es difícil, es difícil, pero bueno, nos quedan dos partidos y tenemos que hacer un buen papel, más allá de que no tenga mucha chance, así que vamos, los dos partidos que nos quedan los vamos a hacer de la mejor manera, así, bueno, nos olvidamos estos dos partidos que quedan de la mejor manera. Lucas, ¿estás pensando qué va a pasar con vos? ¿Qué vas a hacer? No, no, la verdad que tengo la cabeza puesta acá en San Martín, todavía tengo contrato acá en San Martín, así que no me abstrago de todas las otras cosas, yo todavía no me senté a hablar con mi representante, nadie, así que por ahora tengo puesta la cabeza acá en San Martín. ¿Estás con ganas de quedarte, lucharla ahí en la vena nacional? Sí, sí, obvio, obvio, la verdad que me hicieron sentir muy cómodo acá, estoy muy contento, así que que sea el bien para ambos, tanto a mí como para mí como para el club, así que como te dije, tengo puesta la cabeza acá en San Martín, todavía tengo contrato, así que bueno, hay que seguir metiéndole. ¿Cuándo te quedas de contrato? Y me quedas hasta el fin de año, fin de año y bueno, me entraba. ¿Con el pase en tu poder, el pase es tuyo? Sí, sí, el pase en mí. Y este fin de semana comenzó el campeonato de las divisiones inferiores y también las infantiles de la Liga Tucumana de Fútbol, 7.500 chicos comenzaron a disputar los campeonatos organizados por la Casa Mayor del fútbol tucumano. Aquí estamos con algunas imágenes de Esportivo Guzmán ante los chicos del corte. 69 equipos en total divididos entre inferiores e infantiles. Bueno, dieron comienzo ya a una nueva temporada con mucho entusiasmo y la organización de siempre, certamen, apertura y clausura para este año 2019 que va a tener una prolongación en su calendario futbolístico hasta diciembre. Así que los chicos ya están en las ganchas, ya comenzó a rodar la pelota entonces para lo que va a ser un año con mucha actividad. Felicitaciones entonces y a jugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!